¿Qué es un verdadero privilegio para mí poder comunicarme a través de este vídeo con los miembros del Patronato, el Comité Asesor y las asociaciones de amigos de la Fundación Hispano-Judía en todo el mundo? Estamos en fechas muy especiales en las que conmemoramos las fiestas judías desde Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Simchat Torah y además ha coincidido en estas épocas con un acuerdo importantísimo entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, unos acuerdos de paz llamados los Acuerdos de Abraham. La paz no es sólo una palabra, no es sólo un momento estratégico en la vida de países, no es ni la condición humana entre personas. La paz es una decisión, es un estado mental en el que uno sabe que uno no es perfecto y en el que uno siempre intenta buscar la humanidad del otro. Eso es lo que intentamos hacer desde esta fundación, lo hacemos todos los días, lo hacemos a través de nuestra iniciativa estrella que es el Museo Hispano-Judío que si Dios quiere vendrá y vendrá más pronto que tarde y lo hacemos a través de todas nuestras actividades. Os deseo mucha paz, Shalom a nuestros primos musulmanes Shalom y que sea realmente una oportunidad para que todos nosotros hagamos todo lo posible para conseguir ese anhelo deseado desde hace generaciones. Hasta pronto.